Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y también de nuestra plataforma de iVox. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y vamos a hablar de América, vamos a hablar de los movimientos indigenistas, lo vamos a poner en su contexto histórico. Quiero que hablemos también del perdón que hay que pedir a un descendiente de españoles como es Andrés Manuel López Obrador y cómo está en la actualidad el tema del mundo indígena y probablemente de la manipulación también que se sufre. Para ello tenemos a dos estupendos especialistas. Tenemos desde California a Eugenio Fabián Moreno. Buenos días, Fabián. Buenos días, Marce. Y a Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros, Daniel. Bueno, pues nada, entramos en materia de forma inmediata. Fabián, vamos allá. Bueno, en cuanto al indigenismo, tenemos que empezar por que este movimiento se inició de hecho desde el principio del descubrimiento de América y de la conquista, sobre todo, pues por un deseo sincero de la defensa de los indígenas en América, después del descubrimiento. Y lo inició precisamente Fray Bartolomé de las Casas, que infortunadamente, pues después sus escritos, su escrito sobre la breve destrucción de las indias fue aprovechado por algunos países enemigos de España para crear la leyenda negra o para ser un factor importante en la leyenda negra. Pero había un interés sincero en la defensa de los indígenas, que era la etnia, pues que en el descubrimiento estaba en inferioridad de condiciones frente al poder español. La corona española, en sus relaciones con los, tanto los criollos americanos y con los indígenas, tenía que adoptar una posición de balance, porque las necesidades económicas de los españoles que vivían en América y de los que ya trabajaban acá, pues tenían necesariamente que ocupar la mano de obra y, infortunadamente, la mano de obra era la mano indígena. En eso había una explotación bastante grande y se trataba entonces de proteger a los indígenas. La corona trataba de que eso no afectara mucho a los indígenas. De preservarlos en su integridad. Y durante la independencia, nuevamente, se pensó en... Los nuevos gobiernos ya trataron de seguir protegiendo a los indígenas mediante diferentes medidas. Y hasta que llegó el... Y esas medidas eran precisamente de... Tanto en la colonia, en el momento de la colonia y los primeros años de la independencia, de asignarles tierras comunales. Lo digo en una forma muy general, porque de región en región cambiaba mucho. Pero una idea más o menos general. De que tengan un espacio en sus tierras y eran tierras de propiedad colectiva. En sus resguardos se llamaban en muchas regiones de América. Eso se lo protegió durante... O se dio esa concesión durante... Cuando todavía esto era de España, estos territorios. Y a pesar de que en el momento de la independencia se hablaba de privatizar todo, porque ya llegaba con fuerza la idea del liberalismo, del libre mercado, de la privatización de todo. Pero no se llegó en muchas partes de la América a cumplir esas ideas o esos programas de privatizar todo. De acabar con los terrenos comunales. Pero esto, como digo, es una idea muy general. Porque no fue lo mismo en México que en Colombia o en Argentina o en Chile. Pero ya sí, al final del siglo XVIII, la ideología del liberalismo tuvo mucha fuerza. Entre 1852 aproximadamente hasta 1870, 72, 75. Las tierras comunales que habían sido asignadas a los sectores indígenas comenzaron a ser disueltas y por los gobiernos ofrecidas para que entren a la propiedad privada. Y desafortunadamente, pues los más listos se compraron estas tierras, muchas de ellas, y se fue despojando a los indígenas de sus tierras comunales que le habían sido asignadas por la corona española. Pero, de todas maneras, sobrevivieron, muchas de estas tierras todavía quedaron en poder comunal. Los ejidos en México, los resguardos en Colombia y tierras comunales. Y a partir del siglo XX ya, hubo un repensamiento sobre esto. No, no está bien que las comunidades indígenas pierdan sus territorios. Sobre todo se trata de una cuestión de tierras y de territorios. Y se trató de reconstruir, pero tan, reconstruir estos territorios. Sobrevivieron algunos, como en Colombia y en México también, tierras comunales. Pero en muchos, en muchas partes, no. Y ya se habían vendido, habían entrado a propiedad privada. Muchas empresas habían adquirido algunos de estos territorios, etcétera. Y se generó un odio o un resentimiento del sector indígena por haber sido tratados de esa manera. Y en este momento, o en estos tiempos, hay un conflicto en muchas partes, por ejemplo, de Colombia, donde los indígenas reclaman más tierras, porque en el pasado, pues esas tierras eran de ellos y ahora ya no lo son. Y los gobiernos, para mitigar este conflicto, compran nuevos sectores aledaños a las tierras todavía comunales que tienen y las entregan. Y periódicamente les entregan a los grupos indígenas que las usufructuan. Pero es un conflicto de nunca acabar. Hay una revuelta, una protesta, bloqueos, protestas. El gobierno trata de resolver el problema. Se compromete a entregar determinado número de miles de hectáreas a las comunidades. No puede cumplir, cumple parcialmente, cumple un 20%. Y después de unos 10 años aproximadamente, los grupos indígenas vuelven a protestar y decir que les han incumplido, y cierto, les han incumplido. Los gobiernos se comprometen nuevamente a entregar otras miles de tierras, más lo que les quedaron de bien la vez anterior, y así sucesivamente, y es un ciclo de nunca acabar. Ese es en lo que estamos viviendo en este momento, sobre todo en Colombia, en algunos sectores de Colombia como en el sector del Cauca. ¿Cuál es el tratamiento que se le ha dado a nivel internacional al problema indígena? Pues hubo una conferencia, un congreso internacional de toda la América, un congreso indigenista que se realizó en Pascuaro, México, en 1940, donde fueron los países de todo el continente americano, a excepción de Canadá, de Haití y Paraguay. Y se trataron de unificar criterios y se hicieron unas declaraciones para que en todos los países se creara una institución indigenista. Y en México se la creó, más o menos poco después de esta reunión, en Estados Unidos también, en muchas partes, en muchos países también, y en Colombia, en Ecuador también, a veces ha escrito a un ministerio como una entidad gubernamental de cada país. Y también se creó el Instituto Interamericano del Indigenismo, en ese momento, donde se declaraba y se daba los consejos o las recomendaciones de cómo tratar a los indígenas. Después, las Naciones Unidas sacaron una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2007. Bueno, en toda esta legislación o, sí, declaraciones internacionales, se ve un deseo sincero de proteger al indígena, pero sin saberlo, sin quererlo tal vez, o tal vez, sabiéndolo algunos, hay un profundo, digamos, ¿cómo se puede decir? Una forma discriminatoria, de trato discriminatorio al indígena. Porque esto de protegerlo, el que protege, siempre es superior al protegido. Y ahí se van generando muchos problemas que los iremos viendo en el desarrollo del programa. Porque las comunidades, tanto, bueno, en Estados Unidos es diferente, pero basado ya en los mismos principios de este Congreso Internacional Indigenista, porque todos siguieron estos lineamientos, que en la América Latina. Pero sin quererlo, hay una discriminación muy grande, y ahí es lo que se genera. Y una falta de autonomía cuando se dice que deben ser pueblos autónomos. Se ha malinterpretado esto, o se ha interpretado maliciosamente, o no sé qué, pero no hay autonomía ni libertad en las diferentes reservaciones, reservas, o resguardos, o como se los quieran llamar, en los sectores indígenas. Y ahí se ha creado un problema, un conflicto entre las mayorías nacionales y los sectores indígenas, que nunca debió haber sucedido si se trataba el problema como debería ser, y es sin discriminación. Entonces ahí dejo de plantear el problema. Daniel. Sí. Bueno. Muy bien. Me voy enterando y voy conociendo lo que va pasando en otros lugares, porque claro, no conocemos exactamente, los propios americanos a veces no estamos al tanto exactamente de lo que va ocurriendo en cada uno de nuestras zonas o de nuestras regiones. Así que, bueno, sobre el indigenismo, bueno, sabemos perfectamente que sí, que ha habido preocupación, pero también ha habido preocupación, yo creo, a nivel de la corona, a nivel de la corona hubo preocupación, pero evidentemente el que llega a América tiene un cierto control, pero donde ese control no estaba bien, no había un buen contrapeso, evidentemente se daría lugar a excesos. Eso no podemos, es humano. Es humano y además, yo lo que veo es que todo se concentra siempre el foco en algo, y nos olvidamos de que siempre se concentra en España, ¿no? Siempre el tema se ha concentrado en España. Claro, lo decía Fabián, que era un poco porque se tomó a partir de la brevísima de Bartolomé de las Casas, ese relato, se tomó eso por parte de ciertas personas, de las élites, de los países interesados en destruir este imperio, el imperio español. Este imperio español que tenía, había generado sus propias instituciones adecuadas a la administración de los territorios de América, ¿no? Territorios de América que además, por lo menos con la dinastía de los Haburgo, era un territorio que estaba incorporado a la corona, no era una colonia, sino que estaban incorporados, territorios incorporados a la colonia, formaban parte, perdón, a la corona, que formaban parte de la corona española. Y tenía su propio consejo especial, porque el rey siempre tenía un consejo que le asesoraba sobre los cargos, juzgaba ciertas cuestiones, o sobre las normas, y tiene un consejo especial para esto, que es el Consejo de Indias. Consejo de Indias, que juzgaba cuestiones de residencia, incluso, que son poco conocidas las cuestiones de residencia, en donde las autoridades, desde los virreyes para abajo, tenían que someterse a un juicio en el cual se revisaba cuál había sido su actuación, y se tomaban las denuncias, y muchos fueron realmente condenados por sus actuaciones, y durante el juicio de residencia, no podían irse, no podían abandonar el lugar donde habían ejercido su autoridad. A su vez, se crearon en los virreinatos, en las capitanías generales, y en las gobernadurías, se crearon audiencias. La audiencia, que comunicaba directamente con la real audiencia, también para saltearse el ejecutivo, digamos, local. Cada audiencia tenía jueces civiles, que eran los oidores, o jueces penales, que eran los alcaldes, y disponía de fiscales y alguaciles. Este órgano fue otro órgano que se ubicó en este sistema para también controlar a los ejecutivos locales, porque además, para eso se enviaron también las misiones de los dominicos, de los jesuitas, de los franciscanos, también para, porque la función de la iglesia anterior al Estado moderno, la función de la iglesia era un poco de control de las autoridades también, porque aportaba la parte moral. Y esa parte de control también la aportaban de esa manera, enviando esas misiones de dominicos, especialmente, como era Fray Bartolomé, a controlar también cómo que no se esclavizara a los indios, porque los indios habían sido declarados de interés, en el sentido de que eran súbditos de la corona, y tenían que ser cuidados y no podían ser explotados. Bueno, el poblamiento de América Hispana, de Hispanoamérica, es diferente al de Estados Unidos porque fue organizado y dirigido un poco, se puede decir, por el imperio. En cambio, el desarrollo de la colonización de los norteamericanos fue un poquito más a las bravas de cada cual, o de cada grupo. La organización, esto hace que la organización haya venido dada por similitudes con la organización de la metrópoli. Entonces, esto tiene una ventaja porque genera una cierta homogeneidad en toda América Hispana, pero trae una desventaja, y es de que no se crea en América para ella, sin pasar por las etapas intermedias. Por eso llegan las repúblicas que se van creando, cuando viene la separación, las independencias, se van creando repúblicas que en parte toman y copian organizaciones constitucionales de otros lugares. No tienen una organización propia porque no fueron quemando tapas. Entonces, a veces nos encontramos con constituciones que están totalmente inadecuadas para la etapa en la que se encuentran esas sociedades. Bueno, sí. No, te quería preguntar, porque hablamos el otro día por teléfono, y me parecía muy interesante el asunto de la esclavitud, el asunto de los negros, de los africanos. Bueno, sí. Iba llegando a él. Sí, sí, sí. Dime. No, quería preguntarte por esto, porque, claro, si esto llega en la época borbónica, o es en la época de los Habsburgos, cuando se produce la importación de seres humanos, por llamarlo de una manera eufemística, lo de la importación. Sí. El tema es que, vamos a entenderlo, la esclavitud es algo que ocurrió desde siempre, no es algo a lo que no se pudo escapar el español de esa época. O sea, no se podía escapar algo que ocurría incluso porque usted tenía los berberiscos en la costa, a día y bien el dicho, no hay moros en la costa, que estaban cazando todo lo que encontraran en la costa norte del Mediterráneo. Incluso daban la vuelta y llegaron hasta las Islas Británicas y alguna vez incluso a Islandia. Entonces, el propio Miguel de Sarvantes. Bueno, España conocía ya la esclavitud de negros, ciertas familias evidentemente ya tenían esclavos negros para tareas domésticas y eso ya tenían. Y muchos viajaron con Colón también. En los viajes expedicionarios algunos, no solamente españoles fueron, fueron también italianos, fueron también griegos y también fueron negros. También fueron negros que iban con sus señores y que muchas veces en las disputas y en las luchas pudieron obtener su liberación a veces por salvarle la vida al dueño porque eran considerados bienes muebles. Entonces, se les conseguía la libertad y algunos hasta tuvieron encomiendas. Algún caso de encomiendas hubo. Así que empiezan a llegar, pero no en forma masiva para la producción. Eso es la verdad. Eso lo empiezan a... En primer lugar, eso son cosas que ocurren desde África porque ya había grupos mafiosos, digamos, de negros africanos que se dedicaban, que formaban parte de los reinos de las costas y eso, y entonces viajaban hacia el interior, organizaban cacerías de otros negros del interior y estos a su vez lo que hacían cuando los obtenían era vendérselos a los patrones de los barcos que estaban enfondeados, esperando para irse, pero que, claro, tenían que cargar una cierta cantidad, así que a veces no lograban alcanzar el cupo y entonces se quedaban ahí todos encarcelados, digamos, dentro de la nave y esperaban que viniera otro contingente para ir ocupando el sitio que estaba vacío. En este interín se generaban también serios problemas de salud, evidentemente. Bueno, desde ahí los que tuvieron mayor actividad en eso fueron los portugueses, al principio. Ellos tenían ya la costumbre de hacer eso en las Islas Madeira y llevaban ahí los negros a trabajar en las plantaciones, o sea que los primeros que ya llevaban negros a América para trabajar fueron portugueses, en lo que hoy es Brasil, en las zonas que tenían para ellos, y por supuesto vendían también mano de obra a Negra, a los españoles que fueron tomando, pero no en todos los sitios, no en todos los sitios, sino en aquellos lugares donde evidentemente el indio no trabajaba igual, el indio no trabajaba igual, y además al indio no lo podían tomar como esclavo, porque el mismo Bartolomé de las Casas, el mismo Bartolomé de las Casas dijo que al indio no lo podían tomar para eso porque era un súbito español y tenían alma, pero para eso entonces que fueran y hicieran como los demás, que trajeran negros de África, cosa que se arrepintió después de haberlo dicho, y traían los negros de África para las plantaciones, pero en el 1600 y pico ya empezaron a traerse negros también en las Antillas, las Antillas francesas, los franceses, en las Antillas holandesas, o neerlandesas, se llevaron negros para trabajar, para trabajos, incluso 100 y hasta 200 años después de lo que llevó España, por eso cuando se pone el foco solamente en un país, que era una modalidad, era una modalidad, hay un señor que he tratado, ya sabéis, de localizarle, a ver si algún día tenemos la oportunidad de invitarlo, que se llama Alfonso Borrego, que es el bisnieto del legendario apache Jerónimo, entonces este señor es el presidente de una asociación cultural que defiende como patrimonio cultural de la humanidad, como patrimonio de la UNESCO, la parte norteamericana del camino real de tierra adentro, porque este camino en México sí forma parte del patrimonio de la UNESCO, entonces es la asociación cultural que dirige el bisnieto de Jerónimo, este señor Alfonso Borrego, trata de que este patrimonio de la humanidad se extienda hasta su totalidad, que son dos mil y pico kilómetros. Es muy curioso, este señor yo lo he visto en algunos vídeos y tal, es muy curioso lo que cuenta, pues de que él cuando era pequeñito iba a la escuela, de cómo habían sido los españoles los que habían exterminado a su pueblo, entonces este señor se hace mayor y se da cuenta, se ponía a investigar y esto no puede ser. Una de sus conclusiones es que el único lugar, o los únicos lugares donde hay reservas, llamas reservaciones o resguardos, que me ha encantado la palabra que utilizó antes Fabián, son los estados que tienen nombre español. Dice, si hubiesen exterminado a todos los indios, pues yo no estaría aquí hablando ante ustedes, dice este señor, que defiende, como digo, que se integre en su totalidad el camino real de tierra adentro. Que ahora yo sé que tú sabes de esto, Daniel, y que hay hasta una canción que me enviaste. Ah, sí. Entonces, me resulta curioso, porque él se pone a hacer entrevistas, él es de los apaches chiricahuas, este señor alborrego. Evidentemente es un señor norteamericano, un universitario, en fin, estamos hablando. Y entonces hay una cosa que me llamó la atención en uno de estos vídeos, es que en una de las reservas, solamente hay indios en las reservas con nombre español, como digo, Arizona, Nuevo México, California, Texas, Montana, Nevada, según fueron entrando los ingleses por la costa este, fueron exterminando indios. O sea, la prueba es que no queda ninguno. Sí, tú sabes, tú sabes lo del, el dicho de Philip Sheridan, ¿no? Este, Fabián, el que era subalterno del general Custer, o Custer, era el indio, el único indio bueno es el indio que está muerto. Sí. Bueno, y por eso es que hay una diferencia en el tratamiento jurídico que se le ha dado a los grupos indígenas en los Estados Unidos, la diferencia con los grupos indígenas de los países hispanoamericanos. En la constitución de los Estados Unidos ya se habla de los indios como naciones con las cuales hay que hacer tratados internacionales. Es decir, y hasta ahora, en este momento, ya se, las relaciones del gobierno federal con los indígenas norteamericanos de las diferentes naciones, como se le dice acá, es a través de tratados. Es decir, no, no hay una pertenencia del grupo de indios a la nación general o mayoritaria de los estadounidenses. Siempre están segregados, aparte. No pueden formar parte de la sociedad porque la misma constitución lo dice. Las funciones del gobierno federal es celebrar tratados con otros países y con las naciones de indios. y basado en estos principios, las reservas de los indígenas en los Estados Unidos es precisamente para eso, para mantenerlos separados, aislados. y una cosa bastante curiosa es que los territorios de las reservas indígenas en los Estados Unidos no le pertenecen a los grupos indígenas, le pertenecen al Estado Federal y quienes viven ahí, los indios, solamente las pueden usufructuar. o sea que son naciones, de acuerdo al sistema jurídico norteamericano, naciones sin territorio. Fabián, una pregunta, y en los de Canadá más o menos es igual porque yo tengo idea de haber escuchado cuando fui a Canadá que ellos tenían sus territorios e incluso decían no vayas a atravesar ahí porque si pasas del otro lado ya es territorio de ellos, de los indios y por lo tanto tendrías que pedir permiso para poder entrar ahí a los propios indígenas. No sé si en Estados Unidos es similar o en ese caso ya veo que no, por lo menos. Hay una autonomía porque lo dicen las normas internacionales de este Congreso, las recomendaciones de este Congreso indigenista interamericano lo dice así, tiene que haber autonomía y ellos son señores en sus tierras. Que se llegue al extremo de pedir permiso no lo sé, pero sí, no solamente en Estados Unidos sino en América Latina, supuestamente ellos tienen autonomía administrativa de realizar sus propias estructuras políticas y de gobernarse como quieren, pero en realidad no es así, la realidad es muy diferente a lo que se consagra en la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, en América Latina los territorios supuestamente sí le pertenecen a los grupos que viven allí, los grupos indígenas. Sin embargo, la autonomía que tienen sobre esos territorios no existe, ni en Estados Unidos ni en América Latina. En Estados Unidos porque no le pertenecen. que pertenecen es al Estado Federal. O sea, que no puede hacer nada si no hay una ley y un pronunciamiento del Estado Federal sobre esto. Y además, cada comunidad en los Estados Unidos vive de la... Bueno, en eso sí hay que reconocer más o menos los grupos indígenas tienen estructuras de gobierno municipal o de las reservas parecidos a los de los condados. pero es tan poco lo que se produce que hay unos problemas grandes de pobreza y de... y de qué es y de ebriedad. El alcoholismo es muy grande en las reservas indígenas. Es un problema reconocido en todo el mundo por la situación en que se encuentra de segregación posiblemente y de pobreza. ¿Y por qué hay esa pobreza? Porque en realidad viven de las transferencias que el gobierno federal les pasa a estas reservas porque no... en realidad no pueden hacer lo necesario para... para su propia subsistencia. Ahora, hay grupos indígenas que están muy bien pero no todos sino algunos. en California por ejemplo se aprobó una ley hace unos 20 años aproximadamente la aprobó la aprobaron todos los ciudadanos de California para que los casinos sean eh... administrados y sean organizados y sean emprendidos solamente por grupos indígenas que sea un monopolio de los indios entonces eh... eh... diferentes grupos indígenas o ciertas personas de los grupos abren sus casinos y hay inmensidad de casinos en California que producen eh... una cantidad grande de dinero pero que no es para todos los grupos indígenas sino para quienes se emprenden y algunos otros y... no sé por qué se aprobó esa ley pero según dicen los californianos todos los californianos no entendieron que se trataba de darle un monopolio simplemente a los grupos indígenas cuando se aprobó esta ley dijeron ah no lo que se quiere es que los... eh... los indios abran sus casinos en sus reservas en sus territorios indígenas entonces vamos a aprobar que sí pero el sentido de la ley era que en todo el estado de California solamente los indios podían tener este privilegio y así se aprobó pero eso no quiere decir que estén bien solamente algunos esto que comentas es curiosísimo lo quería comentar yo también en una de las entrevistas con este descendiente del mítico Jerónimo él bueno pues comenta en sus diversos viajes pues o bien a reservas o bien a comunidades indígenas que él diferencia bien porque étnicamente son lo mismo los apaches eran nómadas y los indios pueblo pues vivían en el pueblo ¿no? en estos en estas mesetas ¿no? y entonces en uno de los comentarios él viaja a ver a visitar a una de estas tribus y viven precisamente y comenta que ellos viven básicamente de un gran casino que tienen allí instalado dentro de la reserva esto me parece que es en el estado de Texas pero es que también hace no hace ni un año vi una serie de televisión protagonizada por Kevin Costner que está muy bien muy bien hecha la serie se llama Yellowstone donde están en el estado de Oklahoma hay una reserva india y el jefe de la reserva que es corrupto como todo lo que rodea a la serie esta de Yellowstone su pretensión es montar un gran hotel y un gran casino también los esquimales de Alaska y los no blancos o los descendientes de esquimales en Alaska viven subvencionados pues es gente que no trabaja el índice de drogodependencia y de alcoholismo es brutal y esto permitidme que me extienda un poco es un poco lo que decía antes Fabián esto sí que es una verdadera discriminación o sea condenar comprar la creatividad el emprendimiento humano comprarlo con dinero para callarlos protestas porque tal pues emborrachate o hace adicto a a la heroína o viven en unas condiciones pésimas lo tienen todo tienen su motonier viviendo en una casa están subvencionados es la nueva forma de discriminación y de anulación de 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 estas personas ¿no? les quita su forma de vida y no los integras entonces pierden su historia su pasado una especie de alfeimer social ¿no? en el que se encuentran estos estos pueblos y en América Latina el problema es diferente pero conduce a los mismos resultados los territorios supuestamente sí les pertenecen a los grupos que allí viven tanto en México como en Colombia tierras comunales ejidales en México que se reconstruyeron porque en determinado momento de liberalismo en el siglo XVIII se casi se se perdieron pero después se trató de reconstruir y en Colombia lo mismo se se trató de reconstruir los resguardos indígenas supuestamente esos terrenos les pertenece a ellos y así debería ser si ya se consagra la un una propiedad inmueble para para quien sea eso quiere decir que como propietarios pueden hacer lo que quieran pero no los gobiernos determinado dentro de determinado periodo de número de años cambia de política y dice vamos a hacer esto o aquello con los territorios así ha sido a través de los tiempos vamos a a venderlos porque tienen que deshacerse las tierras comunales eso se hizo en el pasado o vamos a darles más territorio y después vamos a regular cómo se debe tratar cómo se deben manejar los territorios o sea que en realidad no hay una posición clara de qué es propiedad el derecho de propiedad sea colectiva o sea privada si es colectiva pues ellos pueden hacer lo que quiera con ellos pues es comunal etcétera etcétera y no habría ningún problema si así lo estableciera claramente pero no como siempre se depende del gobierno los gobiernos hacen dependientes a estos grupos de las medidas que ellos mismos toman de las medidas de los gobiernos centrales por lo tanto tanto en Colombia y en México también se vive de las transferencias se vive en estos territorios de las transferencias que se les da desde los ministerios de Hacienda a estos sectores como a todos como muchos otros sectores y no hay esa digamos esa lo que había antes que es la unidad municipal de que puedan resolver sus propios problemas esto que trae trae unos conflictos tremendos porque como no pueden resolver sus propios problemas tienen que acudir al gobierno central el gobierno central se comunica con estos grupos a través de especie de oligarquías en esos grupos que son los los gobernadores de los cabildos etcétera etcétera y a través de eso se prestan los la inversión social etcétera etcétera y eso no alcanza no les alcanza pero no les dejan otra opción porque todo está controlado a través de decrete del derecho administrativo decretos etcétera etcétera y en realidad no hay libertad lo que debería haberse hecho es si se tuvieran claras las ideas es lo que siempre ha planteado lo que planteó don Antonio García Trevijano un sector un determinado distrito tiene que tener sus propios representantes de acuerdo a los principios de la de la democracia enviar su representante como todos los demás como todos los demás municipios pero ni siquiera los demás municipios tienen esa oportunidad y menos de los indígenas y interiormente que haya instrumentos de gobierno como todos los demás municipios pero con las diferencias del caso que son tierras comunales para estos sectores y los demás no porque son se administran y se manejan de acuerdo a las reglas jurídicas generales ni los grupos indígenas ni los municipios de la de la de la mayoría nacional tienen esas autonomías y tienen unos problemas bastante graves pero más los de los sectores indígenas porque viven prácticamente supuestamente autónomos viven de tienen que cumplir todas las regulaciones que los gobiernos centrales les dicen con buenas intenciones posiblemente y lo que único que logran es generar conflictos como no pueden solucionar sus propios asuntos en igualdad de condiciones en fraternidad con la sociedad que los rodea pues acuden a protestas muchas veces actos violentos a exigirle de gobierno más territorios a veces a invadir tierras de los vecinos etcétera porque recuerdan que en el pasado esas tierras por las medidas de hace muchos años les fueron quitados y ahora quieren más y no como no pueden solucionar no tienen esa libertad tienen que acudir a las protestas y esto se reproduce cada 10 20 30 cada 10 años 10 años 10 años 10 años es periódico eso es lo que sucede en Colombia es un problema de nunca acabar por no concebir una especie un un sistema de libertad de gobierno municipal con una representación verdadera que no no existe en este momento y por eso es que hay se ha dado lugar a la ideología del indigenismo que esta ideología pues ve que trata inclusive de hacer que el indígena sea el el que mande en todos estos sectores y que se pueda crear repúblicas a naciones nuevas pero esto no va para ningún lado porque eso no lo quieren ninguno de los indígenas los que están afuera ven esto y tratan de de aprovechar la fuerza de estos grupos para llevar adelante estas ideas pero son ideas que son una una fantasía ni los mismos indígenas quieren hacer es indudable que hay una fuerza tremenda por la unidad de los indígenas en ciertos sectores pero eso no quiere decir que se vayan a independizar que vayan a y que tengan el poder de crear repúblicas nuevas por ejemplo en Ecuador en Ecuador las comunidades indígenas tienen el poder de tumbar gobiernos pero hasta ahí llegan y son utilizados por un grupo oligarca o por otro para tumbar un gobierno y después posicionarse otro grupo esto se lo vio claramente en 1996 cuando el presidente del Ecuador era un señor que se llamaba Aldalá Bucarán era tan excéntrico con una unas costumbres que no eran adecuadas para la austeridad de este pueblo que se puso a celebrar por ejemplo que el hijo de él había llegado a tener el millón de dólares por las empresas que él tenía no sé celebró eso este presidente Aldalá Bucarán en 1996 creo y todo el mundo pues se molestó dijo no como va a celebrar semejante estupidez y hubo una revuelta y los indígenas protestaron inmediatamente salieron a las calles por estas costumbres de ese señor no aguantó dos o tres días y se acabó el gobierno de Bucarán y tuvo que exiliarse pero eso no quería decir que los indígenas pueden hacer un gobierno etcétera sino que son unidos y que cuando no les gusta pues protestan y protestan también por sus territorios por lo que sea tienen una fuerza muy grande pero no no hay ni la intención de formar repúblicas independientes ni independizarse completamente lo que debe hacerse es tomar medidas sensatas racionales para que la mayoría nacional y los grupos convivan sin ningún problema y los conflictos que ahí se forman es por precisamente por esas por esas medidas que toman los gobiernos y los que están ayudando a los grupos indígenas no por los indígenas miembros y una cosa pensáis que una de al conformarse también como decías una ideología indigenista uno de los fundamentos de la ideología es el enemigo ¿sabes? una ideología que no tiene una contrapartida pues poca ideología puede ser necesitas un enemigo en los Estados Unidos el enemigo es España en México también donde el señor Andrés Manuel López Obrador quiere que España pida perdón etcétera pero luego el el grupo más combativo de México en los últimos 30 años o 35 que es el movimiento zapatista con el os acordaréis del legendario subcomandante Marcos pues cuando vamos en el tiempo que lleva Andrés Manuel López Obrador el EZELN el ejército zapatista liberación nacional siempre se opuso a la culpabilidad de España en estas atrocidades que enumera el presidente de México más bien todo lo contrario yo tuve la oportunidad de escuchar el último discurso del subcomandante Marcos hace algunos años porque el subcomandante Marcos se diluyó en todos todos eran el subcomandante Marcos entonces cuando el señor este subcomandante Marcos de aquella época pues la verdad es que no habla del mal español y los creo recordar que antes de la pandemia el EZELN iba a hacer una gira por Europa también para hacer ver que su problema sigue y que el gobierno de México les da la espalda y entre otras cosas uno de los últimos conflictos pues se manifestaron no en contra del digamos de los españoles no sé si los movimientos indigenistas de Evo Morales ponen a España también como enemigo podría ser por efectos de la leyenda negra pero como lo decía antes del programa de grabar este programa con los mandatarios latinoamericanos no hay que tener muchas esperanzas en que piensen de una manera acertada en cuanto a ideología pueden tener unas ideologías completamente absuras así las tienen lo que podemos aspirar de ellos es que tomen decisiones razonables la generación culta de mandatarios de gobernantes en América Latina ya terminó ahora es una generación más más inculta y más guiada por ideologías de uno u otro lado del espectro político lo de la leyenda negra pues casi todos casi no sé si todos pero casi todos lo harían eso no es una sorpresa para mí López Obrador no es la excepción dice cosas absurdas en cuanto en cuanto a lo de España no lo trata de una forma lógica lo mismo que Trump decía muchas estupideces pero la hora de tomar decisiones si toma decisiones acertadas de acuerdo a las circunstancias de determinada situación eso es lo que lo único que podemos lo mínimo que podemos esperar de los mandatarios veo al presidente mexicano que a pesar de su de su de la ideología o las opiniones que él tenga tienen el mismo valor que que la opinión que tú o yo tengamos a pesar de ser presidente porque no pueden pensar mejor o peor eso no no se trata de eso pero las decisiones políticas sí están ahí para tomar decisiones políticas y en ese sentido no lo veo a López Obrador muy muy malo más bien es sobresaliente dentro de los mandatarios latinoamericanos por ejemplo en este conflicto de Ucrania Rusia dice yo no voy a terminar relaciones con Rusia porque no no le conviene ni al país ni estoy ni 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 la posición de México es enemistarse por algo que nosotros no sabemos de lo que se trata ni con el uno ni con el otro y seguimos nuestras relaciones normales con con Rusia lo mismo con los Estados Unidos una decisión sensata lo mismo con lo del COVID 19 Duque que me parece y lo digo sinceramente un presidente muy estúpido ya ha declarado sus ministros que para entrar a Colombia hay que tiene que exigirse certificado de vacunación contra el COVID 19 una medida absurda ahora que ya se está acabando todavía esto esto del COVID y tanta cosa no se trata este problema como algo menor causando pánico y exigiendo cosas que no que no vienen al caso como certificados de vacunación en México no se exige absolutamente nada de esto ni siquiera el la prueba ¿por qué? porque eso conduce la prueba de si está libre de COVID o no me parece una medida una medida más sensata pero su ideología es completamente disparatada pero más me voy digamos por las decisiones que puede tomar este presidente que no son tan disparatadas son más bien lógicas y razonadas mucho mejor que el presidente Duque entonces ese es uno de los comentarios al respecto de muy bien Daniel nos quedan cinco minutos bueno vale bueno yo como saben vengo de Uruguay 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 es un país bastante atípico en Hispanoamérica porque es un país que no ha tenido reservas indígenas entonces es un país que si queda lo que queda queda en sangre entonces este no no ¿qué fue lo que pasó? es culpa de los españoles bueno algunos supongo que atribuirán esto a los españoles también pero aquí los que se fueron quitando de encima tanto en Uruguay como en Argentina a los a los grupos tribales que se encontraban allí que no quiere decir que sean originarios porque respecto a lo que son originarios habría que ver desde cuándo este y que fueron desplazando a la llegada este así que bueno los que se encontraban esos grupos si fueron desplazados más bien fueron desplazados en Argentina en Argentina sí porque Argentina este no es no era lo el largo que tiene hoy ni Chile sino que llegaban hasta la altura más o menos vamos a suponer que el paralelo de Montevideo un poquito más abajo nada más entonces ¿qué pasa? tenían unas grandes extensiones hacia el sur que eran tierras donde eran desiertos no estaban habitadas pero la palabra desierto también es connotativa de algo que está abandonado pero no era que estuviera abandonado era algo simplemente que no estaba habitado masivamente pero ocurre de que en Uruguay por ejemplo eso no se dio en Uruguay participaron los indígenas también de los ejércitos de la independencia de los milicianos ya formaban parte de las milicias que lucharon por independencia contra Brasil contra Portugal básicamente contra España en un principio pero después fue contra Portugal y Brasil por lo tanto también es bastante atípico porque se libera de Brasil después en Uruguay por eso es que no hubo un gran contingente de indígenas salvo guaraníes que venían de las misiones porque las misiones las misiones que estaban en lo que ahora es Brasil en las misiones el territorio de la banda oriental llegaba hasta ahí hasta casi el Paraguay entonces dentro del territorio de lo que correspondería a la banda oriental y que hubiese correspondido al posterior Uruguay había misiones de guaraníes también entonces esos indígenas llegó un momento a mediados del siglo XIX en que empezaron a molestar o sea tanto en Argentina lo que fue Argentina como lo que fue Uruguay en todos esos lugares empezaron ya a molestar porque porque no no iban corriendo adaptándose a los a los nuevos tiempos y aparte porque había una avidez por nuevas tierras eso en Argentina en Argentina era necesario desplazarlos para poder seguir quedando con las tierras esas que eran millones de hectáreas entonces había que ir ocupando todo eso porque había una necesidad de Inglaterra de proveerse de lana entonces lógicamente este ahí podía perfectamente en esas zonas de la Patagonia y eso podía desarrollarse el ganado lanar entonces este los los grandes terratenientes se fueron fueron ocupándose de todos esos de todas esas tierras que originalmente era para repartirse entre los emigrantes a los que se convocaba que vinieran que se les pagaba el pasaje y todo a la Argentina para poderse que les iban a dar un terreno y todo para poderse independizar económicamente ¿no? pero después no se les daba nada y la mayoría mucho territorio se repartió entre cuatrocientas y cuatrocientas familias y la mayor cantidad de tierras en familias como los Alvear los este los Anchorena los Lynch Martínez de Hoz esas son las familias que se repartieron en Argentina en cuanto al Uruguay el Uruguay se los al Uruguay el Uruguay lo que le pasó es que con el primer presidente el primer presidente constitucional de Uruguay este lo que hizo fue lo que ya era se venía eso pergeñando se venía hablando de que claro se formaban malones de indios y se metían en una casa en el campo robaban se secuestraban a las mujeres o niños mataban a los hombres etcétera encalambrados en esa época entonces bueno estaban un poquito así las cosas y molestaban esa es la verdad entonces los criollos fueron los que los criollos o sea los blancos nacidos en América fueron los que eliminaron no los exterminaron pero si los redujeron y los como que los castigaron de tal manera de que no pudieran volver a hacer esas actividades y no siguieran impidiendo el establecimiento de gente en el medio rural pero no eran propietarios era distinto que en el caso de Argentina donde si se los fue empujando hacia abajo hasta que llegó Julio Argentino Roca y Julio Argentino Roca por allá por 1878 1880 directamente lo que hizo fue fue arrasarlos con el ejército el ejército aparte ya venía bastante bien dotado lo había ido armando bien Domingo Faustino Sarmiento entonces ya venía con unas armas que ya no podía no era un combate de igual a igual así que la campaña del desierto que es así como se llama en Argentina terminó por extender la soberanía esa parecía ser la excusa extender la soberanía de Argentina para que los chilenos no nos ocupen la Patagonia ese era más o menos el argumento y aparte está un poco en aquello de civilización contra la barbarie el demonizar al otro para para decir bueno esto justifica que se que se los se los reprima duramente no ha creado exterminio cuando a veces se habla de genocidio también en Uruguay a veces se habla de genocidio y el genocidio lleva una intención de eliminar una raza o de eliminar exterminar una etnia o un grupo que se que practica una religión y entonces este este no era el caso no era no fue con esa intención no fue con la intención era robarlos era quedarse con las tierras en el caso de Argentina y en el caso de Uruguay el caso de Uruguay era era este derrotar más bien a los soldados para eso se los convocó una comida una reunión como se hacía antiguamente se los convocó una reunión una comida y cuando estaban borrachos dijeron ahora y ahí los emboscaron en un lugar que se llama Salcipuede justamente llamas a Salcipuede porque saldrás saldrás como saldás saldrás entonces pero claro a ver había criollos pero un fuerte contingente de los indios guaraníes porque los guaraníes se llevaban muy mal con los charrúas que eran a este contingente de charrúas es al que se lo redujo y se lo se le dio un golpe duro matando aproximadamente 40 algunas versiones dicen 20 vamos a ver otras 40 de los guerreros y de los jefes y las 300 y el grupo de 300 personas más que habían ido con todos ellos que eran mujeres indios niños y ancianos a esos contingentes de 300 lo que se hizo fue llevarlos a Montevideo tenerlos encarcelados y empezar a distribuirlos en casas de familia para como servidumbre como servidumbre esa es la triste historia de los indios en el Uruguay y algunos incluso fueron llevados no recuerdo exactamente cuántos pero sí contados con los de una mano creo que eran llevados a París y exhibidos como si fueran animales salvajes esa es la triste historia de los lo que se hizo con los indios pero no puede decirse que fueron los españoles fuimos los criollos los que hicimos eso y en Argentina tres cuartos de lo mismo en general por eso es que los indígenas no formaban parte en general de los ejércitos de independencia de las luchas de independencia más bien participaron los negros los negros sí porque a los negros en todo este tema de América los negros que se rebelaron muchas veces muchas veces y las rebeliones muy grandes una hubo en Cartagena de Indias pero también hubo en la zona de Palmares en el nordeste de Brasil ahí se huían y se refugiaban en un lugar que se llamaba el Quilombo en el Quilombo ahí había aldeas y era como la región pero ahí tenía distintas comunidades y aldeas que se llamaban mocambos y ahí donde se establecían iban formándose ahí en Uruguay por ejemplo negros no hubo tampoco gran cantidad porque no había plantaciones de azúcar ni de algodón ni nada de eso por el clima entonces ahí la esclavitud que hubo fue doméstica básicamente doméstica y después muchos los negros que había también venían porque eran esclavos que huían de Brasil y entonces pasaban la frontera y se escondían en el Uruguay como anécdota te diré que la primera mujer que vota en Sudamérica creo que era negra porque era en una selección de tipos municipales en el interior del Uruguay y ella era una negra por 1932 por 1932 por ahí que bueno si pues ya estaba previsto pero bueno nada se concretó ahí bueno así que yo básicamente del río de Uruguay ya te digo es un país muy atípico en ese sentido a pesar de que nos hablan de la garra charrúa y todo eso en el fútbol pero realmente los charrúas son un pueblo que llegó prácticamente a último momento las otras tribus eran las que habitaban allí antes que los charrúas los charrúas son relativamente recién llegados no eran originarios los originarios podrían ser los yaros los minuanes los genoas eso puede ser pero los charrúas venían venían de de la pampa venían de la zona de de Buenos Aires de lo que sería Buenos Aires venían pasaron de ahí en realidad no tampoco si se tomó el mito de los charrúas el mito de los charrúas este pero no ahora ha dado ha dado mucho de sí estos temas porque hay una ideología que tiene probablemente una intención de dividir al sujeto constituyente en eso entonces probablemente claro entonces se hace mucho hincapié en eso este se hace mucho hincapié en eso ya ya y pero es que en el siglo XX han habido paseitos bastante connotados incluso este de 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 traslados de personas este y hambrunas provocadas por esas por esas este por esos traslados en la zona de Ucrania o con los cosacos este porque siempre se habla de Estados Unidos o de o de de ciertos países pero se hizo también en la Unión Soviética son las las muertes que provocaron todos esos traslados de gente en el invierno en el invierno del 32 33 era tal las las hambrunas porque se se confiscó el trigo y se prohibía el comer y se prohibía a los que estaban ahí que fueran a las ciudades a buscar trabajo o comida se los se les prohibía entonces tenemos cosas ocurridas hace solamente 70 80 años y juzgamos con los criterios de hoy asuntos ocurridos hace 300 años pero además si vamos a lo que a lo que ocurrió en el siglo 18 en el siglo 19 en los en las colonias que tenían franceses neerlandeses o las británicas vamos a encontrarnos que eran lugares que donde se excluía hay islas donde eliminaron exterminaron totalmente a los a los indios a los caribes los exterminaron de ahí los quitaron incluso totalmente de esos lugares para trasladar negros para poder trabajar en esos lugares en la plantación de caña de azúcar sí la característica propia del o sea son cosas que se hicieron siempre se pone el foco siempre es lo que pasa con lo de hoy con lo del tema de ucrania Rusia se pone el foco en un conflicto o se pone el foco en este cabeza de turco y a este cabeza de turco le vamos a dar palo y palo y palo pero a ver si todos los demás hicieron lo mismo sí sí por qué por qué pero es que es de mala es de mala fe que si no criticas porque si claro es que es mala fe es de absoluta mala fe porque tú tenés que los caribes exterminaron también en muchas islas a los arawaks que estaban antes y de eso no tampoco se pero si si vas a juzgar a estos con un criterio juzgalos mismo con el mismo criterio y también criticarlos decirles que tienen que pedir perdón los caribes que hay ahora tienen que pedir perdón es absurdo por qué por qué tenés que ir a a a a seguir la moda porque hay mucha gente que sigue la moda y todo esto el indigenismo da para para obtener subvenciones y ayudas estatales que es para lo que muchas veces se sigue en este tipo de moda es formar esos grupos para obtener pedir dineros o pedir subvenciones o pedir ayudas económicas para fomentar tal cosa tal otra y ya sabemos que de 10 que reciben de ayuda lo que se destina a lo que se dice son 2 los otros 8 se van quedando por el camino en las sustituosas manos de los administradores y en propaganda y en propaganda en propaganda bueno yo creo que bueno nos hemos pasado del tiempo un montón y lo tenemos que dejar aquí nada ha sido un placer escucharos y la verdad es que a mí se me ha hecho corto nada os emplazo para para una nueva cita y a nuestros seguidores pues desearles que les haya gustado nuestro programa de hoy esta mirada el continente americano que si les ha gustado lo digan en youtube o en la plataforma de ibox y y que se suscriban si no están suscritos a nuestro canal siempre tendremos algo diferente que contarles Fabián Daniel ha sido un placer escucharos y y nada y nos vemos en el en otro programa que ya lo tenemos previsto de antes ¿vale? bueno un abrazo un abrazo un abrazo muy grande un abrazo un abrazo